Miro, miro para afuera donde antes nunca vi, me sonríen las montañas y el valiente colibrí. Ya me dijo una viejita, con la sangre guaraní, si te quejas todo el tiempo, la suerte alejas de ti. Pero en cambio si sonríes todo el mundo reirá y la calma como una manta de luna blanca caerá. Miro, miro para adentro donde antes nunca vi, me sonríen mis ancestros, ellos me enseñan así. Ya me dijo una viejita, con la sangre guaraní, si te quejas todo el tiempo, la suerte alejas de ti. Pero en cambio si sonríes todo el mundo reirá y la calma como una manta de luna blanca caerá. Miro, miro para abajo donde antes nunca vi, me sonríe Pachamama, ella está dentro de mí. Miro, miro para adentro de la vida, me sonríe Pachamama, ella está dentro de mí. Miro, miro para adentro de la vida, me sonríe Pachamama, ella está dentro de mí. Miro, miro para adentro de la vida, me sonríe Pachamama, ella está dentro de mí. Miro, miro para adentro de la vida, me sonríe Pachamama. Miro para adentro de la vida, me sonríe Pachamama. Miro para adentro de la vida, me sonríe Pachamama.